Si tú supieras lo que me pasa al mirarte No sé qué pasaría si me dejaras tocarte Kill the times, baby Si tú supieras que me vuelvo loco Con tan solo contemplar tu foto Siento que empiezo a descontrolarme 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 Déjate ver No sabes lo mucho que te deseo Cuánto daría por tenerte cerca Ya no soporto tenerte tan lejos Cierra los ojos Imagínate tú aquí conmigo Dame calor, muero de frío Eres una que necesito Descontrolarme Tú y yo somos drogas que enamoras Solo una dosis de ti es lo que a mí me controla Mi cuerpo me da donar y cuando estamos a solas Cada segundo que paso contigo se esconde el tenor Y aunque no pueda mirarte No te sales de mi mente Bien presente Aquí te tengo yo Y aunque trate de olvidarte Siempre queda algo pendiente Aunque impaciente Aquí te espero yo Déjate ver No sabes lo mucho que te deseo Cuánto daría por tenerte cerca Ya no soporto tenerte tan lejos Cierra los ojos Imagínate tú aquí conmigo Dame calor, muero de frío Eres tú la que necesito Descontrolarme Déjate ver, man Que no salgo de tu boli Cada vez que subes fotos a mí me da hasta calor No me digas que no me quieres tenerla en tu cama Si sabes que cada vez que te acuestas los cuerpos llaman Tengo lo que te tienta Lo que a ti te calienta Déjame revivir Que la noche es buena mientras Me voy perdiendo poco a poco en tu mirada Soy yo y nene que en tu mente se graba Y aunque no pueda mirarte No te sales de mi mente Bien presente Aquí te tengo yo Y aunque trate de olvidarte Siempre queda algo pendiente Aunque impaciente Aquí te espero yo Déjate ver No sabes lo mucho que te deseo Controlaría por tenerte cerca Que no soporto tenerte tan lejos Cierra los ojos Imagínate tú aquí conmigo Dame calor, muero de frío Eres tú la que necesito Descontrolarme Esto es control total Eloy Yo sé que pasaría si me dejan Yo sin detalle Edu The Music Radio I Prouda Yo no soy lleno Pero somos la luna llena Siento que yo Descontrolarme Que llegamos nosotros Millones récordes Descontrolarme 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 Descontrolarme